¡Ay, Duzman! Tenías que hacerlo. No podías simplemente meter a Mele en algún puesto del top y decir que era un buen juego, ¿verdad? Ahora hay que hacer otro video explicando el por qué. Sin duda uno de los juegos que más me voló la cabeza al momento de jugarlo fue el Super Smash Bros. de Nintendo 64. Y no solo a mí, a todos mis amigos los cuales aprovechábamos cada oportunidad que teníamos para alquilar unos controles y el juego y pasar toda una tarde jugándolo. Esto llevó a que eventualmente me termine comprando el juego, o mejor dicho canjearlo, ya que tuve que sacrificar mi Rocket con caja y manual por este juego. Pero digamos que hasta el día de hoy no me arrepiento, y poco a poco fui comprando los controles. De hecho, es por este juego que mis controles están destrozados. Simplemente no podíamos dejar de jugarlo, y más al formarse rivalidades, ya que cada uno tenía sus personajes marcados y habíamos aprendido a dominar al máximo a cada uno de nuestros personajes. Pero no solo es eso, debo admitir que yo apesto para los juegos de pelea, exceptuando justamente el Super Smash. Smash, este es el único juego en el que me considero bueno, sabiendo dominar no solo a mi personaje, sino a usar los escenarios, los ítems, al punto de crear combos y estrategias. Smash 64 era un juego sólido, preciso, que sacó lo mejor y lo peor de mí y mis amigos. Es un juego en el que tengo mucha confianza de mis capacidades, mías y las de mis amigos. Esto llevó a que con el tiempo, decidiéramos mudar de consola, y probar lo que los siguientes Smash tenían para nosotros. Esto me llevó a empezar a ahorrar para comprar una Gamecube, pero como estudiante, digamos que mis ingresos eran limitados, y una Gamecube no era barata, al menos no sin un sueldo fijo. De hecho, terminé haciendo algo para marcarme como meta el obtener una Gamecube. Aprovechando una oferta de mercado libre, terminé comprando el Super Smash Bros. Melee. Me costó unos 500 pesos, algo así como 20 dólares de aquella época. Sin tener la Gamecube siquiera, ya tenía mi primer juego, y me aseguré de que fuese uno bueno, uno que deseaba probar. De hecho, en aquel entonces, miraba el opening del juego varias veces en YouTube. Unos meses después, conseguí un trabajo de medio tiempo en un instituto de inglés, por lo que empecé a ganar algo de dinero, y con mi primer sueldo, más unos ahorros que tenía, me pude comprar la Gamecube. Tuve suerte de haber hecho un buen negocio, y me compré una Gamecube plateada, y me habían dado a elegir entre dos juegos y un control, o dos controles y un juego. Y como las opciones de juegos eran el Smash y el Zelda Wind Waker, decidí llevarme el Zelda y los dos controles. Llegó la hora de probar en carne propia, el juego que había comprado con tanta anticipación. El juego por el cual me compré la Gamecube. Aquel que había leído su manual de arriba a abajo. La continuación del juego que tantas horas de diversión nos trajo a mí y a mis amigos. Puse el juego. Disfruté del opening una vez más. Empecé a jugar. Comencé con el modo historia. Peleé contra todos los oponentes que se me presentaron. Vencí a Master Hunt y... Veamos qué tal está el Zelda. Fue una sensación sumamente extraña. Sentí como si un jarrón que estaba muy arriba cayera y se hiciese pedazos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el juego es tan distinto a como me lo imaginé? ¿Será que le ve demasiado mis expectativas? Pero si es el Smash. El Smash que todos aman. Un juego que las Club Nintendo elogian de perfecto. ¿Estoy mal yo? ¿Está mal el resto de la gente? Es feo decepcionarte de un juego al que le tienes tantas expectativas y que es mundialmente aceptado como un gran juego. Pero tú no lo sientes así. Antes que empiecen a comentar y dar dislike, permítanme explicar mi punto de por qué el juego me decepcionó. Tras haber jugado por tanto tiempo al Smash de 64 y haber aprendido a dominar a la perfección los movimientos y su poder, Melee hace un reajuste de los personajes, tratando de explotar más el valor competitivo. Ya saben, hacerlo más balanceado y meta. Y ya saben que esto, en mi opinión, hace muy aburrido a los juegos. La cosa es que si comparo la calidad de los golpes y la fuerza de los lanzamientos, Melee hizo un bajón muy grande en potencia. Además que los efectos de sonido ya no se sienten tan impactantes. La respuesta que tienen los movimientos no es la misma. Las bombas de Link no hacen tanto impacto. El Boomerang no quita de balance al oponente. El arco es tosco y no causa mucho daño. El Spin Attack, si bien está mejor, es impreciso. De hecho, sentí como si todo el juego fuese sumamente impreciso y pesado. Los movimientos son pesados. Los objetos son pesados. No los puedo arrojar con la misma potencia. Necesito hacer mucho daño para poder mandar a volar a mi oponente, Cuando en 64, con la mitad de daño, ya los volaba por los aires. ¿Será que los gráficos son muy pesados y por eso no se sienten bien? Sí, el juego es hermoso gráficamente. Los detalles que tienen son increíbles y los modelos de los personajes me encantan. Pero la simpleza que tenían los modelos de 64 Permitían una mejor movilidad y maniobrabilidad. Y ni hablemos de la velocidad. Era raro. Era como jugar al Smash, pero que los personajes estuviesen hechos de jabón. No se sentía bien. Ojo, no es que inmediatamente arrojé el juego y no lo toqué más. De hecho, esta opinión la formé recientemente y viviendo en retrospectiva. En aquel momento me autoconvencía de que era un buen juego. Traté de jugarlo y aprenderlo como hice con la 64. Desbloqueé todo su contenido y lo jugué en todas las dificultades. Pero aún así, me sentía inexperto. Como que el juego no me permitía mejorar. No como en la 64. Y no solo yo. Mis amigos que tenían las mismas expectativas. Sintieron exactamente lo mismo que yo. Y terminamos armando en la 64 y volvimos a jugar al Smash. Con los años, conocí a mi novia y gracias a ella jugué al Brawl. Y sí que disfruté, pero lo hallé como un título de transición. Sentía que seguían los problemas del Melee, pero iban mejorando. Es por eso que puedo decir que las ediciones de Wii U y 3DS me devolvieron el gusto por Smash. Ya que además del de 64, pude volver a aprender a jugar y sentir la fuerza de mis golpes. Todos los agregados y modificaciones que hicieron en Melee le dieron un valor competitivo mayor. Y por ese motivo, aún conserva una fanbase enorme que lo reconoce por encima del de Wii U. Y Nintendo es consciente de ello al ver que Brawl no pudo superar a Melee según los fans. Personalmente siento que los juegos de Smash han sido un proceso evolutivo. No solo en los juegos, sino con sus fans. Y de seguro muchos que se sintieron como yo en la transición de 64 a Melee, ahora se sientan reivindicados con las ediciones de Wii U y 3DS. Y antes que me lo reprochen, no, no considero a Melee como un mal juego. Más bien siento que yo no soy un buen jugador para Melee. Y debido a eso, me concentré en otros juegos en la época de la Gamecube. Y por ese motivo, decidí no ponerlo en mi lista de favoritos. Quise que lo fuera, pero sería mentirme a mí mismo. Espero que con esto hayan podido entender mi punto de vista. Seguramente hay muchos que siguen pensando que Melee es superior a todos los Smash creados. Pero yo aún me reúno con mis amigos a jugar en la vieja y querida 64. Soy Dusman y les digo. Nunca engañen a sus gustos. No importan lo que digan los otros. Al final, eres solamente tú el que decide qué disfrutar.